¡Penal para Boca! ¡Penal para Boca! Le pegaron a Meli, sin darse cuenta a Roca quiso rechazar, me parece que nunca lo vio Meli! ¡El cagutillo del filico de puta! ¡Del filico de puta! ¡Vamos, Manomiro! ¡Vamos, Manomiro! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos, trapito! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Vamos! El jugador de River le tocó Fueramura para Maggione, tiene ganas de pegarle, le pega, le salimos a pie, Micolicchisco... ¡GON! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol Pico! ¡Gol! ¡Gol! 1-1, Bocasero, las dificultades Bocasarán. ¡Gol! Se fue el Catadíase para el vestuario, ojo en el final. Poncio, Casterani, va a buscar... ¡Gol! 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 ¡Vamos Dios! ¡Toma vos, chico puto! ¡Hijo de mi puto! ¡Toma! ¡Vamos Dios! ¡Vamos! Los jugadores están confiándose a algún hincha que se burló de ellos. ¡Gol! 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 En una lucha encarnizada con él. Por favor, son profesionales. ¿Qué le pasa a Fornín? Pero Fornín no quiere golpear todavía. ¡Gol! 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 Pero ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. No tiene ningún sentido. Los más calmos tienen que controlar. ¡Gran triunfo de Rivas! ¡Gran victoria de Rivas! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Gol!